Hexatlón México, filtran quienes son los finalistas de la temporada. El camino al éxito dentro de Hexatlón México no es nada sencillo, todos los atletas han peleado durante semana su pase a la final de la temporada, siendo solo los participantes más fuertes del equipo de famosos y contendientes quienes tendrán la oportunidad de llegar como finalistas a la etapa más importante de la temporada. Siendo un puesto complicado de ganar, se sabe que la producción ya tiene a los finalistas en tiempo real dentro de Hexatlón México, quienes automáticamente se cree, tendrán un lugar en la competencia al estar, por lo que, si no llegan a ganar esta edición, podrán triunfar con las leyendas después de esta campaña. Teniendo a dos atletas de famosos confirmados entre los finalistas, los spoilers señalan que será Valeria y Josué quienes lleguen al punto más importante de la competencia, mientras que, en los azules, serán Andrés y Liliana quienes tomen el puesto como los finalistas de su equipo, haciendo una excelente dupla dentro de Hexatlón México, siendo los atletas más fuertes dentro de contendientes, por lo que se espera verlos transformados en todas unas leyendas después de esta temporada. Siendo así, veremos a Liliana y a Valeria disputarse la gran final femenil, mientras que en los hombres, Josué y Andrés serían los grandes finalistas de la actual edición de Hexatlón México. Gracias por ver el video, por favor dime tú qué opinas de esta noticia.